Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al canal de Origami o Papiroflexia de Fumiko Takane. El día de hoy vamos a doblar estas hermosas figuras que son los Hinaningyo que se decoran en la casa para la festividad del día de Hinamatsuri. Así como ustedes podrán ver aquí abajito también tenemos al Nagashibina que es más que nada la muñeca que dio origen a esta tradición milenaria. El Nagashibina consiste en que exactamente en el periodo en que se dan los melocotones, ellos creían que era exactamente el periodo apropiado para poder pedir por la salud de las niñas de su casa. En el periodo Heian pues lógicamente hubo una mortalidad muy alta de infantes y por consiguiente los padres siempre anhelaban que sus hijos pues crecieran normalmente sin ninguna preocupación de enfermedades o de mala suerte. Y por consiguiente como querían que su hija creciera y llegase a ser adulta se vio esta tradición como una tradición en el cual se arrojaba o se llevaba al río y en una canasta metían una muñeca de papel que representaba a la niña de aquella casa. Esta tradición era que supuestamente esta Nagashibina se llevaba todos los males y además aquellas enfermedades que pudiesen acarrearle la mortalidad a aquella pequeña. Y de esta forma cada año le pedían a sus entidades o a sus dioses que pues protegieran a su hija de toda maldad o maldición que pudiese ocurrir en ese año. Y de ahí posteriormente en el periodo Edo lo que se vio es de que en lugar de hacer el Nagashibina ahora los muñecos fuesen decorados dentro de casa como si fuesen más que nada amuletos para que le trajeran salud a las niñas. De ahí este el altar de Hinamatsuri o de Hinamatsuri o las muñecas Hinamatsuri que ustedes pueden ver en mi este en mi TikTok que hice antier en el cual muy reducido en menos de un minuto le estoy explicando como es el Hinamatsuri cada año allá en Japón. Bueno, este en esta ocasión no les voy a enseñar cómo hacer el Nagashibina, sí porque ustedes también lo pueden hacer por su parte. Este nos vamos a enfocar en más que nada en el doblez de estos estos dos personajes tan importantes allá en Japón que son símbolos este de la nación de Japón, ¿verdad? Son este importantísimos. Vamos a usar dos tipos de origami, uno de color verde y uno de color rosa o bien puede ser uno de color azul marino o un color rojo. Ahora, si ustedes tienen este estilo de origami, sí, pues adelante pueden hacer uso de ellos, se van a ver mucho más bonitos y se van a acercar sobre todo a los kimonos que se usan tradicionalmente. Yo en esta ocasión lamentablemente no tenía de esta medida que estoy usando de 20 por 20 y por consiguiente decidí hacerlos con un color neutro. Les voy a enseñar cómo hacer primero la emperatriz del jinaningio. Espero les guste y por favor preparen su material. Nos vemos un ratito. ¡Suscríbete al canal!